Estamos iniciando el mes más bonito del año. Para algunos es así, algunos otros piensan que es traumático por el congestionamiento vehicular, porque la gente anda más en la calle, etc. Pero hay que disfrutar de este ambiente navideño y los salvadoreños ya lo están haciendo. Fuimos a la calle, hablamos con algunos acerca de este ambiente navideño y por supuesto saludos de la época. Vamos a ver lo que nos dijeron. Feliz Navidad para todos, los que están aquí y para los que están en el extranjero, por si llega, porque hay muchos familiares lejos de acá. Feliz Navidad para todos. Agradecidos con Dios y con nuevas esperanzas de que las cosas van a seguir mejor y desearle a todo el pueblo salvadoreño muchas bendiciones. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño para que disfruten esta feliz Navidad y este próspero año nuevo, que gracias a Dios hoy va a ser diferente, ¿verdad? Y también a los hermanos que están lejanos, pues los esperamos aquí en nuestro país para que vengan a disfrutar de todo lo que tenemos en nuestro hermoso país El Salvador. Felicidades en esta Navidad para todos los salvadoreños. Que pasen días felices con su familia. Felicidades en esta Navidad. ¡Gracias!